El obispado de Alcalá me ha encargado de hacer un grupo escultórico que se va a poner en la lonja de la catedral. El grupo escultórico está compuesto por tres personajes, el principal de ellos es el propio cardenal Cisneros con su hábito franciscano y el capelo cardenalicio. Y la mano derecha porta el báculo con la escena de la imposición de la casulla a San Ildefonso en representación del alzobispado de Toledo, del que fue el alzobispo. A los lados llevan las figuras de los niños santos, justo y pastor, uno con las palmas del martirio y el otro con la biblia políglota y sobre ella la, en su momento, colegiata y que ahora es catedral, de la que el responsable de la remodelación fue prácticamente como ha estado hoy el cardenal Cisneros. La figura del cardenal Cisneros tendrá una altura aproximada de 2 metros 20, es decir, algo mayor que el natural, y todo el conjunto irá ubicado a la entrada de la catedral en la lonja. La escultura irá sobre un pequeño pedestal y estará fundida en bronce por procedimiento de la cera perdida. Agradecemos al escultor Pedro Requejo, conocido ya en Alcalá de Henares, entre otras obras, por su magnífico Don Quijote y Sancho en la calle Mayor, el que haya querido participar en este proyecto, para el que pedimos también la colaboración de todos los ciudadanos de Alcalá y de todos los amantes de Cisneros y de los santos niños. ¡Gracias! 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 Amén.